Buenos días amigos, buenas tardes, saludos para todos, donde quiera que nos van a ver el día de hoy pues estamos acá nuevamente en la milpa, trabajando verdad y presentándoles otro nuevo video, esperando que les guste que Dios los bendiga, donde quiera que se encuentren y por ahí está don Juan llenando lo que son las bombas así es amigo, pues por aquí estamos llenando las bombitas, el equipo de trabajo sí, entonces hoy venimos a jumear un poco el monte que es mucho vejuco sí, mucho vejuco hay es mucho vejuco, entonces dos o tres días ese vejuco se va por arriba sí, y es una maleza que es muy tremenda sí, es cierto ese monte sí, le tengo un poco de miedo porque donde dice enrollarse cuesta eliminarlo cuesta eliminarlo y ya la milpa va casi del mismo tamaño, ya no tan fácil se elimina y después le estamos echando un poco de quemante también porque hay mucha grama sí, le estamos echando cuatro copas de gramosón aquí le llamamos a gramosón, le llamamos a este quemante que es algo entre azul oscuro puro verde, como que fuera hecho de monte sí, así es y por ahí está Francisco hola amigos, saludos, bendiciones, espero que estén bien en sus comentarios y like así es, ahí está el niño ya dos, dos sí, pues ya gracias a Dios ya a ratos estamos acá, verdad desde muy tempranito ajá, desde las cinco estamos por acá entonces ya gracias a Dios ya vamos finalizando, verdad empezamos por de este lado y ahorita ya vamos para allá ya después les voy a enseñar ahí Francisco donde vamos trabajando y cómo lo vamos haciendo, verdad así es, porque si como estamos pequeñones a la milpa si uno ya de las diez ya no puede estar uno ahí porque el zumo levanta mucho aire se requema la hojita sí, entonces mejor sí mejor hay que madrugar ya cuando está al tamaño de un mes entonces sí ya ahí sí ya fumiga uno más tranquilo sí sí ya no afecta porque ya la hoja ya está levantada correcto pero ahorita hay una pequeñita que si el monte está muy grande fácil le alcanza el cojoyo o sea el copete va así es pues tal vez el día de ayer venimos por acá también pero a fumigar lo que es para la gallina ciega para la plaga verdad encima de la milpita y ahora pues va en el suelo que es para la maleza es la maleza del monte sí, así es ahí está la patrona ve ahí va con Francisco aquí estaba la par mía por eso no se daba a enseñar le vas a botar a todos se le quiere echar a Francisco pues este es el bejuco pues es para el bejuco ajá ese es para el bejuco para el monte de agua para el como le llaman uno malanguilla le dicen para el monte suave más que todo sí para el monte de agua sí ajá ese es el de donal sí así es el de donal le hicimos aquí sí pues don Juan está llenando las dos bombas ya para finalizar verdad y ya luego pues terminando él ahí de llenar cada quien con su bomba todo ajá pues de este no le echamos mucho porque si le echamos mucho una copita y media le echamos bombazo una copa sí sí entonces si le echamos dos o tres copas lo que hace que se enguera la milpa se enguera sí se muere ajá como madurante algo así ajá algo así pues como madurante entonces como esos tiernitos va a lo shukea de una vez sí así es ya tiene lista una bomba y ahorita va a componer la otra así es Francisco quiere aprender a humillar dice pesa mucho la bomba mire cómo se hace digo yo para que vaya aprendiendo sí chico ojalá nena y de repente va ya más grandecito ya ya sabe cómo se trabaja es el cultivo sí es cierto porque hay muchos niños que son bien astutos van bien listos y sí solo conversen aprenden ahí dejala el papá no tiene tiempo dice a mi papá no tiene tiempo está muy atrasado tiene mucho trabajo en la finca a ver qué va sí voy ahí yo a hacer el trabajo sí es cierto pero si no puede no ha visto ni ha hecho el esfuerzo de aprender no lo hace yo aprendí a hacer tus trabajos con media bomba sí cuando tenía 11 años el tapón del tambo el agua tiene la nena sí pues es bueno aprender a una corta edad de 11 años ya ya me echaba media bomba sí pues así es me decían le echaba una copita de tal cosa yo iba aprendiendo uno sí es cierto media copita y o si era para la plaga me decían echarle solo media copita y ya sí medio bombazo y ya ya trabaja así es entonces ya tenemos por acá las bombas listas y por allá les va a enseñar Francisco donde vamos a ir trabajando así es amigos pues por ahí estamos pues el veneno lo dejamos retiradito por la nena sí hasta allá adentro lo dejamos puesto miren por ahí cómo está la melpa está bonita si así es amigos pues ahora a mí me tocó que grabar como podían ver ya le están echando el veneno pues ahora vienen conmigando allá ellos desde allá viene mi mamá sí pues ahí vienen ellos ayer venimos a fumigar para la plaga venimos a fumigar para la plaga porque la chinche el gusano el gusano gallina ciega es plaga pues ahora venimos a fumigar en el monte ahí vienen ellos jugando pues don Juan nos ayuda un poco pues como dice él mirando se aprende y vamos poco poco para adelante echándole ganas la milpita ya va creciendo como pueden ver ver ahí ver ahí amigos sí ya está grandecita la milpa poco a poco va a ir creciendo va a desarrollar fuerzas está el mamalí comiendo el glote ya vienen ellos conmigando viene un Juan viene mi mamá viene la patrona patrona viene viendo si está bien el trabajo ahí viene un Juan si aquí está la patrona la patrona solo viene viendo si está bien el trabajo si no está si no está bien el trabajo repaso hay que repasar hay que repasarlo ahí viene mire 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 por aquí machucó otra mire mire don Juan aquí mire machucó otra mire 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 por acá vamos aplicando lo que es el veneno para el monte ya que como pueden ver por acá mire si pues como pueden ver hay mucho vejecito y todo por eso se le va aplicando y de esta manera lo vamos haciendo miren por acá está el vejuco si si no hay Dios ese va a enrollar la mata ya no va a desarrollar la mire la hoja más que todo porque eso va agarrando fuerza poco a poco si por eso se le ya por allá ya va doblando el vejuco y por eso es que por eso es que se le echa abono todo eso para que desarrolle fuerza ahí fíjate solo enfocalo para va está la patrona si pueden ver la milpa y amigos pueden ver mira bonito si ver amigos si ya viene un cuan con el segundo de regreso amigos lo bajamos el circo todo sur lo bajamos así parejo con la calle quema la hojita al cambio así pues si va al 100% digo yo al 50% algo así no sé pero hay parquecita que como tiene vejuco si 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 así 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 nos vamos por surco lo llevamos como pueden ver iban este surco aquí abajo que viene aquí lo que es media calle y media calle y regresa uno no sabe metiendo la varilla por en medio para no quemar la melva porque es quemante por si ya pasé para allá hoy tengo el regreso y ahí nos vemos abajo si si así así nos vamos si pues ahí vienen y van ellos por acá seguimos nosotros ya gracias a Dios ya vamos finalizando acá tenemos el último surco verdad ya todo esto para allá ya lo llevamos solo tengo aquí mi regresada y la regresada de San Juan gracias a Dios que vamos finalizando vamos a hacer este video por acá esperamos que les guste que Dios los cuide donde quiera que se encuentren si lleguen sus likes amigos y suscríbanse a nuestro canal La Esperanza GT saludos de parte del canal La Esperanza GT para todos ustedes que Dios nos los cuide y que Dios me les derrame muchas bendiciones si así es amigos pues adiós